LOS TRIBES LOS TRIBES LOS TRIBES LOS TRIBES LOS TRIBES CANELO PRO ¡Jajaja! ¡Bol! Malcibado profundo Uno veinti- ¡Cala! 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 ¡Vamos aquí tan duro como el concreto apagando la bocinando el pegue de muerto! ¡Vamos aquí con elzado uno! ¡Escurde! ¡Pero vay! Miren a que te rompen el guante ¡Prepárense! Que ya ganó una para bocinar Otra vez que no hay chance para nadie Somos el disco de la liga